Magia Celeste Mi vecinita quiere comprar, un pichoncito que tengo ya, mi vecinita quiere comprar, un pichoncito que tengo ya, yo ya le dije que no lo vendo, mi pichoncito es llevador, yo ya le dije no está a la venta, mi pichoncito despertador Que se despierta muy temprano, mi pichoncito cariñoso, que se despierta muy temprano, mi pichoncito cariñoso, ay que riquito tan suavecito, el pajarito me levanta, ay que riquito tan suavecito, el pajarito me levanta Ay que riquito mi pichoncito, que la vecinita se lo quiere comer, yo no comadrita, y siempre adelante, Wilfredo rima el cuna Si me escapa el pajarito, te juro que tengo que acordar Si me escapa el pajarito, te juro que tengo que acordar, hoy la vecinita, la comadrita, el pichoncito te quiere comer, hoy la vecinita, la comadrita, el pichoncito te quiere comer Que se despierta muy temprano, mi pichoncito cariñoso, ay que riquito tan suavecito, el pajarito me levanta, ay que riquito tan suavecito, el pajarito me levanta Camisas canileo, elegante como tú Camisas canileo, elegante como tú Música No, 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 pichoncito no, no, pajarito no, 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 pajarito no, 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 no Yo quiero, yo quiero, solo sentir tu suavecita plumita Yo soy music, viola Yo soy music, viola